bienvenidos amigos de vuelta en el día de hoy nos encontramos en las carreteras norteamericanas ya que estamos en eeuu y nos encontramos con estas hermosas kenworth t800 edición dañar truco si ustedes quieren descargar este mod en la descripción va a estar el link del vídeo para que ustedes vayan y disfruten de este camioncito no me encuentro el día de hoy solo estoy con boni como vamos bonicito entonces como de topar pero venimos de legalísimos a cada estado suerte a ver si por fin nos pagan un poco mejor no porque sea como en colombia como que no pagan lo que de verdad nos merecemos estamos en lo que viene siendo la cantera por acá en donde es que estamos bueno eso una cerradera estamos llevando es que es esto es quizás que están sacando ahí esto viruta estamos llevando carga de viruta bueno no la que la viruta pesa no no pesa tanto la verdad pues lleno de pronto de pronto como volumen es el volumen si es el volumen baja que no pasa nada vamos a ir hasta allí abajo son una gasolinera tanqueamos y por ahí nos quedamos va listo bonicito si quieres prende ese camión no me van a encender este tiesto vamos a entender la que viene siendo la cámara ahí está el interior del vehículo muy bonito la verdad para nada está muy bonito muy muy bello listo ya estoy listo salizó boni vamos a ver salgamos a esperar si tengo creo que no tengo así tengo si tengo si tengo si tengo si tengo si tengo si puedo bajar los vídeos bueno papi hágale papi lo siento si lo hago comer polvo hasta que no tiene guardapolvo yo si los tengo yo los tengo por eso no sirve para nada para eso no guarda polvo porque el polvo pegue más al piso que que a los carros de atrás bueno se ha venido alguna vez por acá boni no no es mi primera vez en estados unidos eso es de parte de los dlc es normales de del euro del american perdón esa parte de los dlc es normalito de los sencillitos pero es que dijimos hombre vamos a cambiar un poquito de color vamos a cambiar un poco el ambiente a traemos a ver si podemos irnos de pronto de viaje para argentina no argentina honduras así es una paso un poquito ya diferentes vamos un poco más de colombia porque bueno yo sé que ya muchos de pronto ya quedaran cansados de siempre colombia ya se conoce el mapa de arriba abajo de ella la idea es como empezar a variar en algún mapa que nos quieran de pronto decir es que mira se me pasa buenísimo méxico de pronto alguno de méxico no sé si alguien en los comentarios conoce un muy buen mapa de méxico me lo puede dejar ahí en los comentarios así de comprarlo no pasa nada nosotros miramos para comprarlo pero la idea es empezar a traerle nuevos nuevos mapitas nuevas carreteras nuevo todo a ver vamos a darle cuidado con la esencia de los buses colombianos pero con la esencia de los colombianos con la esencia de los colombianos bueno ni tanto de los de los buses ya después también de pronto también de simulación ahí de esa gente para hacerse que usted no tiene freno de motor pana esto no lo tengo puesto si no lo tengo claro es que como es un perfil diferente las teclas se han cambiado ahí viene bajando si este si que tiene yo voy aquí arriba pana con ganas de no ir a botarme por acá por el barranco apenas suena pasita 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 la caja de cambio es de 18 velocidades le puse yo yo nunca le cambié la caja yo nunca le cambio la caja pana a mí siempre se me olvida cambiar la caja y casi me iba al volado vale pero pasito para sabemos que la viruta no pesa pero tampoco vamos a bajar aquí con cuidado bueno papi ah bueno esto es acá pensé que tocaba girar no nos metámosle a ver nos metámosle uy ya llegamos a medio pavimentado que deja de pavimento esto es destapada eso está bien plana eso si esto si está bien aplanado vamos a bajar el pulgado vamos a ver si se tiene un muestro amigo vamos a ver si se mata por ahí vamos a ver si se mata por ahí no creo con usted perro a veces me da como miedo va bien si Está buena esa carretera Sí, está bonita Por eso le decía Que la quería traer Porque es que me parece muy bonita esa carretera Igual, o sea, los deles es de Washington O sea, lo que es de Arizona para arriba Van a eso, es muy bonito Muy, muy bonito Uy, casi me estampo ahí contra los ladrillos Me traga el puente, ¿cierto? Casi me lo trago, sí Viene una curva deliciosa Para mí, mi teclado Ah, que la agarre con cuidado, suave Hacerlo muy rápido Uy Uy Marica, le metí mal el cambio Yo casi sigo derecho ¿Sí? ¿A lo oye? Venga, yo voy a girar aquí con cuidado A ver Ah, no, se gira muy suave Este queda suave Vamos a descargar sin freno, ¿no? Porque como no tiene freno de motor Ay, sí, marica Tengo que tener cuidado Claro que lo bajemos a bajado No, pero ahí va bajado bien Ahí va bajado bien Imagina nosotros Hicimos la simulación de frenos de aire Uy, marica Yo la tengo real ¿Sí? No, yo no lo tengo real Porque me toca empezar a calentar Y toda la baña Eso es una demora Ya casi bajamos, ¿no? Sí, ya casi bajamos Estamos llegando casi al falto No, 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 yo no puedo ir tampoco tan rápido ¿Qué quiere que va a hacer por el camión? Va, ahí es a la izquierda ¿Listo, Oni? Sí, ahí lo veo Ah, mira un carro de guardabosques Me va subiendo Suena muy buena esa vaina Pasó, papi Ay, eso no frena Uy Ah, ¿no crees que lo venía para los tiros calientes? Uy, perro Casi me mato ahí Bueno, acá le a ver Ahí viene, sí Sí, detrás de aquí A ver, se lo ve Me quiero dar como gripa ¡No! He vacío cada dos meses con gripa Esto está bonito Para mí no me importaría vivir aquí En unas cajas de estas aquí en Estados Unidos Está bueno, está bueno Está bonito Hace rato no había ido por acá Tenemos túnel Uy, el túnel Sí Nos salimos con cuidado Van a estos puentes, marica, vea eso Parece que se fueran a romper No O otro túnel Que aprendan a hacer túneles Pero aquí no hay rampa de frenado tampoco Aunque no es tan inclinada No es bajada tan inclinada Entonces no importa Sí No, porque la primera fue subiendo No se dio cuenta que era subiendo Mmm, pero por un pedazo Esto sí es bajada, vea Esto sí es bajada Ahí viene bien, sí Sí Voy a adelantar Hace rato no nos enloquecíamos en las carroceras, ¿no? Pues no vamos locos Yo voy bien Yo voy a velocidad promedio Voy a 104 millas Ok, kilómetros No sé cuánto sería Porque el tacómetro también está en millas Yo voy a 90 kilómetros 93, 94 Pero vamos bien O sea, no vamos ni tan rápido Es que aquí en Estados Unidos Tengo que manejar así rápido Aquí sí toca Oye, qué bonito Qué bonito Lago Lago, sí, ¿no? Está muy bonito Ahí viene, sí Claro, y me lo va cerrando No lo cerré una ley mierda Para, lo estoy viendo allá atrás por el espejo Uy, pero pasó ¿Y entonces? Diablo ¿Qué? Decía ahí algo de diablo No sé qué decía ahí atrás Ah, que hay un mirador Decía que hay un mirador Uy, vamos a ¿Nos volvamos de mirador? No, ya, hágale, hágale, hágale Ya, ¿qué? Ah, mi papá sí No, no, no Papi, vamos manejando Porque vamos de paseo Vamos trabajando ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Aquí se puede uno No es el lujo de partir el carro? Bueno, sí, eso sí Casi podemos romper Oja, Ramperto, acá es barato Acá es barato Dice el otro No, pues sí No, o sea, no es que el dólar en Colombia este carro, ¿no? No, menos mal que no Si yo creo que hace queda sobre los 4,000 Pero es que no es que el dólar este carro No, es que el peso ese no vale nada No vale nada, ya no vale nada No, así no sirve patrís Muy mal que la economía naranja de Duque nos iba a salvarnos Menos mal Claro A ver, aquí hay descenso Descenso y yo voy bajando, pero Fuleteado Hay una U al final de la curva Esta la estoy viendo Divina Acá hay un mirador También Hágale, papi, hágale, 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 vamos Ahí viene, sí Obvio Te va a decir la mera patica que no la alcance No, pero ¿qué suena con el teclado? Suena con el teclado Con el teclado Ojo, ojo, ojo Para, subiendo por el retrovisor Bueno, pues está andando más despacio que yo Pues yo voy a Siete cuarenta, ah no, ¿cuánto voy? Cincuenta y cinco millas voy yo Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco ¿Qué le estoy sonando? ¿No suena mi freno o no? No, no lo cansa A ver, papi, métale Uy, ojo que va saliendo un bus adelante Uy, papi Uy, que me lo llevo Uy, que me llevo el bus Uy, que me llevo el bus Uy, que también lo pases Pero no, a todas pasamos nosotros, ¿oyó? Yo creo que se me han quedado pero frío Dirá, se nota que son de Colombia estos manes Uy, que me llevo el bus Uy, que me llevo el bus Vamos, pero... Vamos, soplequeados Tira, un poco se la se ve en una jeta Cada vez pagamos Uy, vamos con la curva, vamos con la curva, vamos con la curva A la abierta, a la abierta Ya ¿Para la próxima qué? La guarda y me voy yo grabando Por si pasamos con momentos que pico detrás suyo Cuando haya evidencia Nos vamos embolados, marica Sí, nos puso silenar y todo Estamos llegando a OMAC Papi Papi Papi, si me la pase Ay, perro Va, toca parquear acá porque yo no... O sea, ¿no doy la vuelta? ¿No se entró a la casinera? Yo también me la pase Ya, ya, pues aquí parqueado La señal, marica No alcancé a frenar Me llevé la maldita señal Venga, aquí estoy parqueado Venga Venga, a veré O sea, acá alcanza a frenar antes de... Ush, perro, frene No me va a llevar por delante, por favor Ish, marica Frenos largos, weón Pero bueno, amigos Esta hacía la ruta del día de hoy Hombre, estuvo muy buena, la verdad Hombre, me encantó manejar así Rápido, weón Sin matarnos ni nada O sea, velocidad, pero prudente La verdad es que estuvo muy bueno Realmente me gustó, me gustó, me gustó Pues nada, mis amigos No siento más Nos vemos Y hasta la próxima Chao, boli